En el mundo, WhatsApp tiene más de mil millones de usuarios que diariamente envían más de 42 mil millones de mensajes. Esto significa que muchos de tus clientes usan esta aplicación. Conoce las siete claves para incrementar tus ventas a través de WhatsApp y transformarte en Tendero Digital. Pregunta a tus clientes si desean ser contactados a través de WhatsApp. Utiliza listas de difusión para enviar un mismo mensaje, de forma individual, a los mismos destinatarios una y otra vez. Incluye audios, videos y fotos de tus productos o de la ubicación de tu tienda. Comparte testimonios de clientes satisfechos con tu tienda. Recibe los pedidos para tus domicilios por WhatsApp. Responde las preguntas de los clientes de tu tienda con mensajes cortos. Comparte una oferta y los precios especiales de tu tienda para la semana. Con WhatsApp aumentas tus ventas y lo mejor es que es gratis. Úsalo y transformate en un Tendero Digital. Solo requieres ganas. No desaparezcas. Transformate.